¿Por qué te tengo que decirte adiós en ese mismo lugar donde tú te vas? Y no aguanto, quisiera estar contigo, si supiera lo que siento yo por ti, no te vería, pero una cosa yo sí quiero decir. Esta ansiedad me está comiendo los nervios de tan solo pensar en ti. Soy una sombra sin cuerpo, necesito que estés aquí. ¿Por qué te tengo que decirte adiós? En ese mismo lugar donde tú te vas, y no aguanto, quisiera estar contigo. Esta ansiedad me está comiendo los nervios de tan solo pensar en ti. Soy una sombra sin cuerpo y necesito que estés aquí. Veo los antarderes y en un color ella no está dentro de mí. Tu risa, tu risa, tu risa. La escucho en cualquier lugar, creo que perdí la cuenta de soñar. Y en esa ansiedad me está comiendo los nervios de tan solo pensar en ti. Soy una sombra sin cuerpo y necesito que estés aquí. Gracias. 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 Gracias.